Vamos a conversar ahora para continuar con el programa, hasta las 3 de la tarde, con la doctora Soledad Hidalgo, es especialista en clínica médica y la tengo en línea. Soy Macu Mazuka, Soledad, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Encantada, Macu, ¿cómo estás? Igualmente, muy, muy bien. Yo te conozco porque te veo acá en Instagram y es tan bueno lo que haces, ¿no? Me gusta porque aparte sos médica médica y un día te zafás y decís, bueno, hoy sábado y ahí decís dónde vas y cocinás y qué... Claro, sí. Qué lindo el arma de la comunicación por Instagram, ¿no? Sí, la verdad es que es algo innovador que explotó en la pandemia para todos los que trabajamos en salud, por ahí otros lo vienen utilizando hace un montón, pero bueno, para nosotros fue como un inicio de algo que ahora ya es un canal fundamental para estar en contacto con toda la comunidad, así que genial, sí. Y también está buenísimo mostrar un poco todo lo demás que tiene que ver con la salud también, porque las cosas que nos pasan en la vida, buenas o malas, también influyen en nuestro estado de bienestar. Así que por eso un poco la idea de mostrar no solamente todo el contenido que tiene que ver con enfermedades o con cuestiones que se vinculan a nuestro estado de salud, sino todo el resto. Totalmente. Soy muy observador de eso. De hecho, he hecho muchos, a partir, como dijiste vos también recién, del 2020, muchos vivos. Y lo que noto es, primero que, digamos, que antes el médico uno lo veía cuando ya estaba enfermo. Ahora ustedes trabajan mucho en la prevención, en sugerir cómo manejarnos, porque, no sé, vos estás con tu Instagram diciéndonos cómo, o abrimos las consultas, y la gente te consulta a vos, y te dice, y te pregunta. ¿Qué es lo que me parece que Instagram ha traído como novedad al mundo? O las redes, en realidad. Porque antes los médicos eran uno, dos o tres que por ahí salían en televisión. Ustedes son un montón y sirve muchísimo todas las sugerencias y todo lo que cuentan, ¿no? Sí, sí, tal cual. También está buenísimo porque uno está en contacto, está cerca, no solamente del grupo de pacientes que por ahí uno tiene en seguimiento, sino de todo el resto, ¿no? De la gente que por ahí le cuesta más acceder o que no tiene posibilidades de siempre tener disponible el contacto con algún trabajador de la salud. Bueno, en este caso, a través del Instagram, que también es un medio de comunicación que se ha masificado mucho, como el WhatsApp. Casi todos los celulares hoy te permiten tener esas redes instaladas. Entonces, bueno, la gente consulta un montón. La verdad es que sí, me llegan mensajes de todas partes de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, incluso a veces hasta de Latinoamérica. Es increíble. Porque, bueno, uno puede ver a toda la comunidad de trabajadores de la salud que usan redes de todos los países. Claro. Me sorprende porque es tan bueno lo tuyo, tenés que crecer más todavía, hay que crecer, hay que seguir haciendo para seguir creciendo. ¿Cuándo empezaste con Instagram vos? ¿Tenés Facebook también yo? Porque no tengo, no sé, pregunto. Mirá, no, yo Facebook no tengo, uso solamente Instagram como canal, como que me acostumbré a esa red y como es súper de principiante, ¿viste? Yo edito los videos yo, grabo... No, está bien, pero sirve un montón, sirve muchísimo. Yo no sé editar, así que quédate tranquila que no estás hablando de un especialista, ¿eh? No, y además que trato siempre de llegar con lo que digo, ¿viste? Porque es como que uno se va deconstruyendo en cuanto al vocabulario. Y aprender a comunicar porque nosotros nos formamos en las universidades que estudiamos, los que estudiamos, bueno, medicina o quizás también otros, otras profesiones de la salud. Y no nos enseñan mucho a comunicar. Es como, es un tema que de verdad es un desafío para nosotros y nosotros poder comunicar correctamente. Entonces, usar la forma, lo gestual, las palabras correctas, lo más cercano para que la gente se sienta identificada con lo que vos decís. Así que, bueno, yo un poco al principio usé de referente a mis amigos, a mis amigas, a mi familia, como para que me vayan diciendo, ¿se entiende? ¿va bien? ¿se enganchan con lo que digo? Bueno, y así empezar a después. Me gusta mucho también cuando me proponen temas los seguidores, porque eso también es súper interesante. Hablar de lo que la gente me pregunta mucho en el consultorio y también de lo que en las redes, a veces también hay información que es un poco desinformante, ¿no? Paradójicamente. Entonces, capaz que también está bueno poner, de acuerdo a la perspectiva o a lo que uno haga, tu pensamiento y obviamente siempre basado en un fundamento de conocimiento, desde ya. Claro. Te voy a llevar a tu terreno. Contanos de vos, de dónde sos, dónde atendés, qué es ser médico clínico. Mira, hoy justo hablábamos con el presidente del sanatorio Tamendi, que es médico clínico. Estaba presentando el programa y me di cuenta que tenía dos médicos clínicos, aunque con Jorge Ideal, se llama el doctor, hablamos más de Cuerpo y Alma, que es una entidad, una ONG que él tiene con muchos otros médicos. Pero bueno, contame de vos dónde atendés, de dónde sos, por qué estudiaste medicina y bueno, y después metámonos allá en el tema de prevención y de todo lo que ves diariamente con tu especialidad. Sí. Mira, yo me formé en un hospital nacional, estudié medicina porque desde muy chiquita siempre sentí que era mi vocación y me encantaba, jugaba a la doctora todo el tiempo, como que, no sé, viste que a veces uno dice, nací para esto. Claro, bueno, a mí me encanta, me encanta, soy una de las afortunadas que trabajan de lo que les gusta porque realmente es una, pongo en valor eso porque me parece que no todas las personas pueden y es re lindo vivir y trabajar de lo que a vos te gusta. ¿Tenías antecedentes de médicos en la familia? No, 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 yo no tenía antecedentes de medicina, nadie alrededor mío, solamente fue así como inquietudes y como que siempre, también me gustó esta vocación de servicio, de solidaridad, viste, estar como brindarse, todo lo que tiene que ver con lo humanístico. Bueno, y ahí empecé, estudié medicina que fue en la UBA, estudié y después me formé en un hospital nacional, hice la residencia en clínica y yo siempre me dediqué a la clínica médica. Después hice algunas otras cosas vinculadas a la gestión en salud que también me gusta. O sea, de hecho, yo hago consultorio y también trabajo organizando los consultorios ambulatorios de un hospital, que me gusta un montón también esa parte. Es como que uno va creciendo y va incorporando conocimientos distintos en el ámbito. Y la clínica es una especialidad que es como bastante central, a ver, es como un cinco, viste, como un mediocampista. Muy bien, me gusta, me gusta el dato futbolístico que acabas de tirar. Es por donde pasa todo, decís. Claro, viste, porque hoy la medicina está muy fragmentada. Entonces el paciente a veces se para frente a una institución de salud, que puede ser un hospital, un sanatorio o un policonsultorio, y es como un archipiel. Es como que todas islitas distintas, a ver, ¿a dónde voy? ¿Al cardiólogo? ¿Al neumonólogo? ¿Al endocrinólogo? Bueno, no, el médico clínico tiene como rol de justamente centralizar un poco, armar el juego. Distribuir, ¿no? Claro, claro, armar el juego, decir, bueno, esto sí, ahora es el momento de ver a un especialista. No, espera, porque también tiene que ver con una visión y con una mirada integral de las personas. No somos un cerebro, un corazón, un pulmón, un riñón. Somos un todo, ¿no? Y así es como, esa es la concepción. Bueno, y ahora se le sumó lo holístico, ¿viste? Que hay muchos médicos que también... Sí, sí, súper interesante. La medicina funcional a mí me parece súper interesante. Creo que son espacios que debemos conocer, los médicos que nos formamos tradicionalmente, contenidos. Cada vez hay mucho más para incorporar respecto a eso. Además, de verdad que está bueno, no sé, a mí un referente en algún momento me dijo, nosotros trabajamos en salud y hablamos siempre de enfermedades. Y es verdad, entonces ahí es donde uno tiene la oportunidad de poder explayarse en todo lo que tiene que ver con lo saludable. El estilo de vida, la alimentación, la actividad física, el dormir. Porque son como los pilares básicos. Bueno, discúlpame, pero es justo, perdón ahí, Soledad, disculpa que te interrumpa. Pero me parece que toda la generación de ustedes, lo digo cada vez que hablo con médicos jóvenes, es un gran aporte que están haciendo en el sentido de decir, antes uno se enfermaba y iba al médico. Ahora es como que ustedes trabajan mucho en la prevención. Bueno, de hecho vos lo que estás haciendo en tu Instagram y muchos otros médicos lo hacen y uno se advierte, viste, que tiene que tomar alguna medida o que, por ejemplo, el tema de la alimentación, lo que acabas de decir vos. Es que es fundamental. Yo a veces tengo pacientes que vienen y me dicen, no, necesito que me hagas análisis, no doy más. Estoy, algo tengo, no doy más. No duermo. Bueno, a ver, contame un poco. Yo me tomo mucho tiempo para hablar con las personas. A mí me encanta escuchar a la gente, las historias, porque todo tiene que ver con lo que te pasa hoy. Tu historia, tu trayectoria, tus días, tu forma de dormir, tu forma de alimentarte, tu vida social, tu vida sentimental, tu estado emocional. O sea, todo nos trasciende. Entonces, ahí uno empieza a entender. Más allá de que después vos te vas haciendo el ojo y ya sabes, cuando ves entrar alguien al consultorio, si está enfermo o no está enfermo. Pero, o sea, no estar enfermo no significa que no te pasen cosas iguales. Te pasan un montón de cosas que quizás no tienen que ver con una enfermedad y que están antes. Y que si vos no las corregís, después terminan siendo una enfermedad. Entonces, por ahí en esa búsqueda de laboratorio, análisis, vitaminas, yo es como que digo, bueno, no, pero si dormís cuatro horas por día, fumás, estás todo el tiempo excitado, ansioso, con 20.000 preocupaciones, no haces actividad física hace cinco años, comes cualquier cosa, al paso, desorganizado, no haces nada para calmarte, para bajar. Bueno, ahí es donde yo, por ejemplo, en uno de mis reels hablo mucho de la salud mental, la salud espiritual, la salud biológica, como que cada vez se habla no solamente de lo físico y lo mental, sino que ahora se suma en lo espiritual también. Entonces, hay veces que es como que la gente, solo con calmarse o con aprender algunas prácticas que nos bajan y nos ponen en equilibrio como meditar, mindfulness, yoga u otras, que cada vez se amplía más el aspecto del abanico, suma, todo suma, entonces es como que yo trato de ordenar, de intervenir desde esos lugares, viste, que a veces es difícil igual, porque lo más difícil que hay es cambiar el hábito en una persona, es muy difícil de corregir, por eso hay que enfocar a las poblaciones más jóvenes, a los niños, a las niñas, a los adolescentes, a los 20 y pico, viste, cuando vos ahí tenés chance, porque ya después de una edad es como que es difícil, no te digo que no se pueda, porque yo he tenido resultados re lindos con pacientes y que de verdad es muy gratificante ver cuando vos ahí, es como que pudiste intervenir y hay un cambio, pero bueno, obvio que como siempre, es como a los chicos, los chicos incorporan todo mucho más que un adulto en cuanto a lo cognitivo, a la plasticidad cerebral que tienen, pero bueno, yo soy médica de adultos igual, no soy pediatra. No, es muy interesante lo que estás, Soledad, muy interesante lo que contás, el otro día hablaba con una doctora, Teresita Dedín se llama, que cuando se recibió, me contaba, es como que se recibió, como recién dijiste, del método tradicional de lo que ustedes hacen, qué sé yo, que esto del otro se dio cuenta que era todo conjunto, un poco todo lo que acabás de hablar vos, entonces se volvió como a investigar, a estudiar, a qué sé yo, a ser una médica más integral, más de mente, hablaste del mindfulness, vos ahí hablás de todo, de la práctica del yoga, de la meditación, creo que me parece que todo tiene que ver con sentirse bien y ya pasó eso de que solamente te tenés que cuidar en una sola cosa porque, no sé, la actividad física, etcétera. Sí, además que, no sé, con los años también es como que uno se va dando cuenta que solo con decirle al paciente, mira, deja de fumar, no tomes alcohol, tenés que caminar 5 horas por semana, no alcanza, o sea, hemos fracasado en ese modelo también nosotros, entonces es como que uno tiene que hacer como un análisis, una introspección de todo lo que es la salud en sí o cómo nos manejamos los que trabajamos en salud y empezar a ser más creativo, más ingenioso, digamos, llegarle a las personas que te consultan, que te escuchan, entonces ahí, bueno, en esa innovación es donde es importante que podamos ir trabajando en estas líneas. Claro. ¿Cuáles son las consultas que más te hacen, que llega la gente? ¿Cuál te parece que...? Porque yo creo que después del 2020 y de la pandemia, etcétera, todo modificó, ¿no? Se modificó el mundo. ¿Qué pasó a partir de ahí? ¿En tema de la ansiedad que explotó? Bueno, sí. Todos tenemos algún grado de ansiedad, no sé vos. Yo, sí. Sí, sí, obvio. Eso, desde ya, es como, forma parte de la esencia del ser humano. Hay en distintos grados y medidas, pero eso sí. Sí, va variando un poco de acuerdo a los grupos de edad. Por ejemplo, la consulta adolescente tiene una característica que por ahí tiene que ver más con el control clínico, viste, que por ahí quieren controlarse y decir, bueno, no sé. Está bueno que lo hagas por generación. ¿Cuáles son las consultas más generacionales que son? Sí, es como que va variando. Por ahí los adolescentes vienen más con dudas respecto a la alimentación, porque están explorando comer el veganismo, comer solo vegetariano. Entonces, como que vienen un poco, y en general la población adolescente, porque la pirámide de enfermedades a nivel poblacional, en general siempre empiezan a ocurrir las enfermedades a partir de los 40, 50 años. Hasta esa edad pueden ocurrir enfermedades, pero de lo que se muere el mundo, que son las enfermedades cerebrocardiovasculares, lo más común es que aparezcan a edades más adultas. Entonces, el adolescente viene con esas dudas y lamentablemente, sí, después de la pandemia hubo muchos casos de depresión en la adolescencia, viste, les pegó muy mal a los adolescentes en ese sentido, el encierro, no poder socializar, no ir al colegio. Entonces, hay mucha, por ahí también depresión encubierta que se manifiesta a través del desgano, por ejemplo. Yo hice uno de los reels que es de languidez, en donde hablo de esta desmotivación crónica para todo, viste, que nada te motiva ni para decir, bueno, emprender algo, estudiar una carrera. Bueno, en los adolescentes eso es algo que, por ejemplo, se ve, en general muchas veces vienen acompañados y son las personas que están a cargo de los que intervienen y te cuentan un poco eso. Y bueno, y ahí obviamente que en la consulta con un adolescente siempre se aprovecha para hablar un poco de la salud sexual, viste, tratar de generar un vínculo, por ahí no la primera vez, porque enseguida es como que por ahí se sienten medios atacados, entonces ahí, si vos generas un vínculo, después podés profundizar un poco más, hablar de... Ahí está, ahí haces de psicóloga también. Hacés un poco de psicóloga siempre, sí, obvio, eso desde ya. Y después, bueno, hablar también de sus hábitos, si tienen algún tipo de consumo problemático, viste, o bueno, eso, por ejemplo, con la población de adolescentes, bueno, entre los 20 y los 30 son en general muchos controles clínicos o también consulta mucho la gente por cefalea y lumbalgia. Es como que... Te escuché, te vi ahí en tu Instagram hablando mucho de cefalea, ¿no? Claro, porque... De la cabeza, etcétera. Sí, cefalea, migraña, cefalea tensional, que son las más frecuentes. Después hay un montón de otras más complejas que son como más del neurólogo, ¿no? En donde uno ya referencia al neurólogo, pero el 90% de la población sufre de cefalea, de migraña. Entonces, ahí es como por ahí más fácil de abordar y en general la gente sufre bastante de esto porque es algo que te limita mucho, ¿viste? Cuando te duele la cabeza o tenés migraña... Sí, es tremendo. Es una enfermedad que hasta laboralmente se pierde. Mi exmujer tenía así, cada vez que le agarraba a pale, pobre, se tenía que ir a su cama y quedarse ahí tirada a oscuras. Sí, es que tal cual. Y por ahí son dos o tres días de crisis. Y sí, es muy terrible. Entonces, bueno, ahí es como que en general, entre los 20 y los 30, el control clínico fundamental es el interrogatorio. Yo en uno de mis videos cuento cómo es la consulta clínica, que siempre es individualizada, pero lo transversal a todos es la escucha, entender un poco qué es lo que te cuenta el paciente, cuál es el objetivo con el que viene, porque a veces vienen con un objetivo y saltan otras cosas, igual en la consulta. Y después, bueno, uno de acuerdo a lo individual, a los antecedentes, al estilo de vida, a los antecedentes familiares que puedan llegar a repercutir en su salud o lo que sea, empieza a pensar y orientarse. Después está el examen físico, que esto es igual para todos, siempre el examen físico completo. A mí me encanta revisar a los pacientes de la punta de la cabeza hasta el dedo, todo completo, o sea, que ajustarlo, revisarle el corazón, pesarlo, medirlo, ver la panza, ver hábitos de cómo van de cuerpo, no sé, por decirte todo. Y bueno, ahí es como que sale para mí qué pido, si pido o no pido algo, porque no siempre pedimos algo, ¿no? Ahora también está como muy de moda la medicina a la carta, que hay un montón de instituciones que te ofrecen un servicio que vos vas y te hacen todo el chequeo, que muchos se lo hacen y no está mal, digamos. Un llave en mano. Claro, ¿viste? Pero bueno, como que por ahí los que hacemos medicina, clínica y nos gusta, es como que no nos parece, porque ahí se dispara como toda una lista de cosas que después vienen resultados que no tienen contexto, que vos decís, ¿y esto para qué te lo habrán pedido? No se condice con nada tuyo y preocupa al paciente y se queda enroscado o enroscada, bueno. Entonces, en general, cuando es un médico clínico el que orienta o el que guía y direcciona esto, no debiese ocurrir, porque vos lo pedís enfocado en la persona que tenés enfrente. Y después, bueno, obvio que tenemos un gran problema en niños, en adolescentes y adultos, que es la obesidad. Entonces, eso también ya te cambia el foco y la mirada, porque una cosa es cuando, o sea, bueno, es un tema a veces medio controversial hablar de la obesidad, porque muchas personas nos critican a los que trabajamos en salud como que lo ponemos como una enfermedad, pero bueno, la realidad es que el sobrepeso, la obesidad o los índices de grasa altos en el cuerpo pueden generar alteraciones en el metabolismo. También hay personas que no tienen ni sobrepeso ni obesidad y tienen igual alteraciones de metabolismo al colesterol y son todos factores de riesgo junto al tabaquismo, al sedentarismo y demás para desarrollar alguna enfermedad cerebro-cardiovascular. Así que, bueno, y ahí como que con el grupo de los 40 o 50 vamos viendo eso, ¿no? Si son hipertensos o no. Tenemos una población, por ejemplo, acá en Buenos Aires, en donde la mayoría de las personas de más de 40 o 50 años sufren de hipertensión o de sobrepeso. Entonces, ya ahí te... Y son tabaquistas, entonces van sumando algunas variables que hacen que pidas un laboratorio y le pidas algunos determinantes específicos. Soledad, se me va terminando el tiempo. ¿Dónde atendés vos? ¿Estás en la Ciudad de Buenos Aires? Sí, yo atiendo en Cava y en Quilmes. Y en Quilmes también. ¿Sos originaria de la Ciudad de Quilmes? No, soy originaria de Urlingam y después me mudé a Quilmes ya hace 20 años. Ah, mira. Bueno, muy interesante. Síganla. Por favor, pasamos tu Instagram. ¿Cómo es? Doctora Sole Hidalgo. Hola. Doctora Sole Hidalgo. Sí, sí, te escuchamos. Sí, doctora Sole Hidalgo. Así. Perfecto. Bueno, muy interesante. Me quedé sin tiempo, pero súper interesante. Bueno, muchas gracias. Soledad, te agradezco la atención. Por favor, a vos. Un beso. Un beso. Chao, chao. Chao, hasta luego. La doctora Sole Hidalgo, especialista en clínica médica. Así que ya saben, doctora Sole Hidalgo en Instagram la pueden consultar. Atiende acá y atiende en Quilmes.